En este 2021, la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificio Universidad Católica de Chile, comienza una segunda temporada con invitados e invitadas que conversarán junto a Ángela Parra acerca de los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad. Un podcast donde se abordará el rol de la ciencia y la tecnología en la resolución de los problemas más urgentes tanto a nivel local como global. Hace solo 56 años egresó Marcela Adriázola, la primera mujer ingeniera de nuestra escuela. Tras ella, han venido tantas otras que han hecho camino dentro y fuera de las aulas, posicionando a ingeniería como una carrera ya no exclusiva para hombres, sino más bien una ingeniería igualitaria en derechos y deberes para hombres como mujeres. Este 8 de marzo de 2021, cuando se conmemora el Día de la Mujer, debemos cuestionarnos las brechas de género, brechas salariales y discriminación que aún sufrimos. ¿Cómo las ingenieras usamos nuestra mayor pasión para lograr esta tan ansiada igualdad? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo del 2021, la segunda derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Como decíamos en la editorial, hoy conmemoramos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, porque nuestras invitadas de hoy son tres grandes ingenieras. Quiero darle la bienvenida y agradecer por estar aquí a Constanza Levicani, ella es ingeniera civil eléctrica de nuestra universidad, CEO y fundadora de Suncast. Muy bienvenida, Constanza. Le doy también la bienvenida a Ingrid Olea, ingeniera UC, profesora y parte del equipo de Global Teaching Insights en la División de Educación de la OCDE. Bienvenida también Ingrid. Y finalmente, gracias por estar aquí a Camila Menino, ella es ingeniera UC, ex ministra del Trabajo y Provisión Social y actualmente va de candidata a la Alcaldía de Vitacura. Ingrid, Constanza, Camila, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación a este día tan importante. Muy bien acá también y felicitaciones por la iniciativa de este podcast. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la hemos elegido entre tantas otras mujeres ingenieras de nuestra escuela que también han sido destacadas y han hecho grandes cosas y creo que tenemos que partir hablando de un tema que lo adelantábamos en la editorial, pero quiero preguntarle a ustedes sobre todo que ya son exalumnas, ya han trabajado bastante, ya cuando las presenté decía un poco brevemente lo que han sido sus currículum. ¿Cuáles creen ustedes que son las causas de estas brechas de género que se dan dentro de los directorios de empresas, dentro de la política que Camila, dentro de los emprendimientos que Constanza, dentro de la misma educación para Ingrid? ¿Cuáles creen ustedes que son estas causas? Dale, Camila. Yo veo que son múltiples, pero partiendo en un mundo de hombres donde todos los líderes son hombres, se tiende a esto perpetuar. Y lo que he visto cuando llegan las mujeres, se introducen los cambios. Yo creo que es importante destacar los modelos donde hay mujeres y las empresas, al final, o las organizaciones en general, al final trabajan mejor. Y eso se ha demostrado en muchos los estudios. Al final, equipos mixos les va mejor en el largo plazo. Lo segundo, yo creo, es el tema de la conciliación trabajo-familia. Y para eso es clave de que a la mujer no se le cargue toda la pega. Esto es compartido, no es realmente compartido. Y esto parte de la familia y también del apoyo de la empresa a la organización. De que dé más flexibilidad y dé flexibilidad a ambos, no solamente a la mujer. Porque ahí como que está cargándole todo a la mujer de nuevo. Acá es a la familia. De que se puede conciliar el trabajo y ser exitoso, pero también tener una familia bonita. No hay que optar. Y yo creo que al final uno ve de que esto tiene que trabajarse desde las primeras etapas. De cuando uno está formando el liderazgo. Y a veces las empresas no saben cómo hacerlo. Es un tema cultural. Y uno de los estudios que a mí me impactó, donde uno se da cuenta de que esto es bien profundo, que estudiaban en reuniones, grababan las reuniones y veían el número de veces que interrumpían a las mujeres. Y en las empresas o las organizaciones donde interrumpían más a las mujeres, al final tenían menos líderes después mujeres. Era como un predictor. Entonces piensa lo relevante que son esos detalles que hacen la diferencia que las mujeres después puedan desarrollarse. Porque uno no es gerente de un día para otro. Uno tiene que hacer una carrera, tiene que formarse. Entonces hay que preocuparse en las primeras etapas. Para que después tengamos mujeres que ocupen las más altas posiciones. Yo te puedo contar desde el emprendimiento, que el año pasado estuve en una cumbre APEC para emprendedoras en el ámbito de la tecnología. Y allí se analizaron varios factores por los que las mujeres emprenden menos o tienen menos posibilidades. Primero, el acceso al financiamiento. O sea, hay estudios mundiales de que las mujeres acceden a menos cantidad de créditos bancarios. Y además de eso, si acceden a los créditos, son de menores montos que a los que acceden a los hombres. Entonces el acceso al financiamiento en el emprendimiento es un factor clave para poder, bueno, llevar a cabo cualquier negocio. Entonces partiendo por eso, que es algo muy específico. Lo segundo, se refería a las redes de contacto. Entonces se estipulaba que las mujeres contaban con menos redes de contactos, ya sea potenciales clientes, potenciales inversionistas, u otras personas con quienes crear un negocio. ¿Y qué es lo que ocurre? Yendo ya un poco más en profundidad, se hablaba en esta cumbre mundial sobre el rol social de la mujer. En el sentido de que la sociedad estipula para la mujer ciertas funciones y ciertos roles en que tiene mayor exigencia en las labores domésticas que el hombre. O incluso casi todas o todas las labores domésticas. Entonces, algo muy específico que ya es llevarlo esto a ejemplos prácticos. El viernes en la tarde la mujer estaba cuidando a los hijos, preparando el almuerzo, mientras el hombre podía estar jugando un partido de fútbol con los compañeros de trabajo. En ese partido de fútbol conoce colegas, conoce otras personas, luego toma una cerveza y esa persona les presenta otros potenciales y así va creando sus redes de contacto. Y luego sus redes de contacto van a ser mayores que las de la mujer. Y por eso es que va a tener más posibilidad de crear un negocio. Ese es el tipo de factores que se analizaron en esta cumbre y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Y que, por ende, es que hay menos emprendedoras mujeres, al menos en el ámbito tecnológico, que emprendedores hombres. Bueno, por mi parte, yo desde mi área que es la educación, está súper estudiado, súper documentado, que, como decía Camila, esto parte desde el comienzo. Y en educación parte, desde muy chiquitita, en el CIMSE chileno, en el CIMSE, en uno de los primeros, hay una pregunta muy interesante, que es si tú crees que eres bueno para las matemáticas. Y en uno de los primeros CIMSE está a la par niñas y niños, y ya en segundo medio, las niñas, sin ser peores, creen que son peores para la matemática y que las matemáticas no son para ellas. Y también muy de acuerdo con los factores que mencionaron Camila y Constanza, pero haciendo como un doble clic a eso, para mí la razón que hay detrás de todo esto es que nuestra sociedad, y globalmente también la sociedad está dominada por el patriarcado, que, a mi entender, es un sistema social completo en el que domina la masculinidad. Y eso trae como consecuencia que vivamos en un mundo donde las mujeres se espera que cocinen, que hagan el aseo, donde ya estamos acostumbrados por siglos de historia a que a las mujeres se les pague menos, y que por lo mismo hayan menos mujeres en posiciones de liderazgo. Es muy interesante que las tres hablaron de cosas que si bien son diferentes, van a un punto de origen, a un punto en común, que es la educación que recibimos y cómo esa educación hace que finalmente nos interesen las áreas que se dedican a la ciencia, a la matemática, a la física, a la ingeniería, finalmente. Y pasa que eso se ve reflejado en, bueno, Comunidad Mujer es una institución que existe en el país que hace muchísimos estudios sobre esto, y ellos decían, bueno, de los directorios titulares que hay en Chile, solo un 6,4% están liderados por mujeres. El 15,8% de las mujeres están en el poder legislativo, y finalmente, justo por lo que quiere ir Camila, solo el 12,7% de las mujeres son alcandesas en nuestro país. Entonces, es increíblemente bajo los porcentajes, y a veces pasa que muchísimas personas no quieren caminar un poco hacia la igualdad. Y ahí Ingrid, bueno, mencionaba algo muy importante, ella se lo dice, esto puede ser del patriarcado, yo quería volver hacia Constanza, y preguntarle como, en comparativo, como lo has visto tú en términos de Latinoamérica, porque a veces podríamos decir, bueno, estamos comparando todo el rato a nivel de nuestro país, pero cómo se mueve el mundo también, sabemos que la ola feminista y la igualdad generó un tema a nivel global. Entonces, Constanza, ¿cómo crees tú, en comparación con Latinoamérica, cómo estamos, sobre todo en tu tema que es el emprendimiento? Bueno, respecto a Latinoamérica, yo he participado de WeExchange, que es un encuentro latinoamericano de emprendedoras, organizado por el BIDLAB, que es el Banco Interamericano del Desarrollo, y es muy interesante que en toda Latinoamérica están surgiendo estos emprendimientos femeninos, pero también fondos de inversión enfocados en mujeres, iniciativas, por ejemplo, Corfo también tiene algunas iniciativas en las que solo pueden postular emprendimientos liderados por mujeres. Entonces, lo que yo veo es que ya se identificó esta brecha, y ahora se están tomando ciertas medidas, que se puede decir de tipo cupos o discriminación positiva, en donde solo puedan participar mujeres y así impulsarlas. Y lo que he visto siempre, en toda charla para emprendedoras, en todo grupo de trabajo, es que si uno va y está ahí en una mesa de trabajo de 10 personas, en donde hay hombres y mujeres, y se entrega la palabra, en el caso mixto, de inmediato, como una guerra y quién puede entregar la palabra, de inmediato. Pero cuando yo he estado en situaciones, por ejemplo, capacitaciones de pitch, solo para emprendedoras, nadie quiere ser el ejemplo o nadie quiere postularse voluntario. Todos tienen que estar obligando a las emprendedoras para que presenten, para que den su pitch. Entonces, yo creo que es algo que se da a nivel latinoamericano, pero también quiero decir que las otras culturas, distinta a la chilena, las mujeres hablan más, son más seguras y tienen menos temor a presentar. Por ejemplo, yo siempre digo, aprovechemos de juntarnos con las venezolanas, con las colombianas, con las cubanas, aunque nosotros pensamos que a veces hablan muy fuerte, o que es como raro que sean así tan expresivos, pero a las chilenas nos falta eso. Eso puedo comentar en términos de latinoamericanos. Interesante lo que decía Constanza, se une con lo que contaba Camila al comienzo del podcast, con respecto a, mientras más interrumpen a las mujeres, menos líderes se forman después. Y bueno, Camila, tú trabajaste en el gobierno, en el Estado, ¿cierto?, como ministra, y además eres ingeniera, entonces en ambos mundos te has encontrado muchísimo hombre, y también dentro de la escuela. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo crees tú que podríamos nosotros solucionar eso? Hablando también a nivel de medidas, ¿qué hacemos para que las mujeres se puedan formar como líderes? Yo creo que hay mucho por hacer, y concuerdo de que hay que partir desde el colegio. Yo creo que desde el colegio tenemos que decirle a las mujeres que pueden estudiar ingeniería, de que ellas pueden ser líderes, de que se puede conciliar el trabajo con la familia, y aquí las que coartan esta ambición de las mujeres de abarcar y tener metas altas, yo creo que es la familia, también es el colegio. Yo tengo mi experiencia personal, que ya han pasado muchos años, pero cuando yo decidí estudiar ingeniería, me decían, oye, ¿por qué no estudias ontología mejor? Si es una carrera donde vas a poder tener tu consulta a lo mejor en la casa, y ahí vas a poder atender bien a tu familia. Entonces, como que ya te empiezan a poner como el techo de no tengas una ambición de ser líder, porque así no vas a poder cumplir tu rol de madre o tu rol de esposa. Yo creo que ahí hay que partir primero, esa es la familia, de que las cosas sí se pueden hacer, y para eso tenemos que tener un entorno que lo facilite. Y después, yo creo que están todos los, cómo coachamos a las mujeres que se atrevan, cómo resolvemos el tema de la red de contacto, cómo apoyamos a las mujeres emprendedoras, por eso el tema de una oficina de las mujeres es clave, porque uno lo ve de que al final no es una medida, son muchas, muchas medidas, porque tenemos que hacer un cambio cultural, y como sociedad, hasta las mismas mujeres, yo creo que a veces atentamos contra nosotras mismas, de cómo nos apoyamos, y cómo nos frenamos, y cómo no hacemos este cambio. Y este es un tema que vamos avanzando, yo veo las generaciones como la mía, o la de mi madre, o mi abuela, harto hemos avanzado, y mis hijas son mucho más feministas que yo, y tienen muchas más ambiciones, ponen las reglas mucho más claras, entonces esto es un proceso, y cómo aceleramos este proceso es lo que tenemos que pensar nosotros, cómo lo cambiamos, y acá yo creo que también es clave de que mostremos a los líderes de que es bueno que haya mujeres en roles de liderazgo, es bueno que hayan mujeres en las empresas, porque así también vamos a tener a más gente luchando para que este cambio se produzca más rápido. Y no es tan fácil tener a mujeres liderando y en las empresas, y aquí quería preguntarle justamente a Ingrid, sabemos que el rol de los colegios es muy importante, pero ese es un cambio a largo plazo, al corto plazo necesitamos más mujeres, yo creo que eso es obvio, y la pregunta que siempre aparece es, ¿estamos o no estamos a favor de las cuotas de género? Y yo no te quiero hacer esa pregunta, Ingrid, aunque si quieres la puedes contestar, sino que la pregunta es, en términos de educación superior inicial, y la educación básica también, ¿cómo crees tú que el área STEM podría entrar dentro de estas niñas para que al futuro también deciden estudiar ingeniería sin todas las brechas que hablaba Camila? Tienes que te digan, oye, la verdad es que estaría mejor estudiando odontología. O sea, yo creo que podríamos hacer un concurso de todas las veces que nos dijeron como, ¿y por qué no estudias? En mi caso era pedagogía, que yo estaba entre las dos, y al final terminé estudiando ingeniería, pero con mucha gente como, ¿pero por qué? Sobre lo que estaba comentando Camila antes, hay una salvedad que a mí me gusta hacer, que yo creo que esto no, como esta idea de cómo coacheamos a las mujeres, cómo hacemos que mujeres estén en más lugares, creo que tiene un doble filo de ponerle al final la carga a las mujeres en un problema que las mujeres sufren. Entonces, como decía después, esto tiene que ver más con un cambio cultural, pero, y acá yo no tengo, o sea, estoy dividida entre pensar, claro, un cambio cultural sería lo ideal, pero un cambio cultural está estudiado, que nos podríamos demorar los siguientes como 100 años, más o menos, en tener números paritarios de posiciones políticas, directorios, etcétera, y una autora, Iris Bonet, que ha estudiado como este tema organizacional, y cómo sacar los sesgos de género en organizaciones, dice, es más fácil cambiar el sistema, que cambiar las mentes de las personas. Entonces, claro, cuando tú llegas y dices, el proceso va a ser así, y el proceso va a tener reglas para que los sesgos que sabemos, porque está estudiado también, que ocurren, no ocurran, entonces vamos a hacer, en el contexto empresarial, reclutamientos inclusivos, audiciones ciegas, como audiciones o revisiones de currículum ciega, hacemos evaluaciones que tengan en consideración, que si a una mujer se le pide que se autoevalúe, se va a poner peor nota que la nota que se pondría un hombre, haciendo todo lo que llama ella como nudges, como empujoncitos, se logran cambios, y al final son mucho más rápidos que un cambio cultural, como proponerle a un CEO, como está toda esta evidencia que tener mujeres en tu organización es mejor para desde utilidades, clima laboral, etcétera, entonces vamos a hacer estas cosas, va a ser mucho más rápido que esperar que el caballero se convenza de que la igualdad de género es importante, pero a la vez, y es como la ambivalencia que tengo yo, yo quiero que en verdad el CEO se convenza de que la equidad de género es un derecho humano y que tiene que implementarlo, no porque sea mejor para su utilidad, sino porque es lo correcto que hay que hacer, entonces en ese sentido, claro, cuotas, he tenido un camino a favor, en contra, a favor, en contra, hoy día hay evidencia, en India salió un estudio hace, no me acuerdo cuánto, que se pusieron cuotas, aumentó la participación femenina, se sacaron las cuotas, y la participación se mantuvo, entonces, yo creo que no es al final un camino o el otro, sino que son dos cosas que tienen que andar en paralelo, y el cambio cultural, yo también veo que está sucediendo, o sea, estamos en este momento viéndolo alrededor nuestro, y en ese sentido, sí creo que hay un rol súper importante en la educación, porque ahí al final, es donde, por mí las salas de clase, más que un espacio como de conocimiento, a mí me gusta abordarlas como un espacio como humano, de mediación, donde en la sala de clases, a los estudiantes y las estudiantes, tenemos la oportunidad de hacer sentido de lo que está ocurriendo afuera de la sala de clases, entonces, hay una protesta, hay una marcha, pase lo que pase, afuera de la sala de clases, las educadoras y los educadores tienen la oportunidad de esto discutirlo, analizarlo, y yo creo que es una oportunidad, o sea, yo veo en mi estudiante de hace, yo empecé a hacer clases, hace harto tiempo ya, en mi estudiante de hace seis generaciones, siete generaciones, y mi estudiante del año pasado, de este año, veo un cambio generacional, y veo que esta oportunidad de que se haga sentido de lo que está pasando afuera, se ha ido aprovechando, y, o sea, yo misma veo más estudiantes míos que optan por carreras del área de la ciencia y de la tecnología que antes. Sí, de todas maneras, yo, solo por mencionar Girls in Tech o Ingeniosas, que también son iniciativas que van saliendo para convencer a más niñas de que ingresen a las carreras estén, no solo ingeniería, pero ingeniería es una de las carreras beneficiadas con estos programas, y dentro de la escuela de ingeniería también está la escuela tecnológica, por ejemplo, donde también niños entre 11 y 15 años, niños y niñas, dentro de esa edad pueden conocer la tecnología y la ciencia temprana edad, y se pueden interesar también por la ingeniería, porque yo le aseguro que yo estuve en un colegio de niñas, estuve en el liceo 1, y tampoco era muy fomentada la ciencia y la tecnología para poder después llegar y estudiar ingeniería, entonces cuando uno no lo ve como una opción, es súper, súper difícil tomar este camino. Quiero preguntarles, porque en todos los podcasts sale esta pregunta, pero en nuestro caso es distinto, a mí siempre y siempre todos los conversatorios que he ido justamente por el 8 de marzo, etcétera, preguntan ¿cuál es el rol de la mujer en la ingeniería? Yo quiero invertirle en la pregunta, porque creo que no hay ningún rol de la mujer en la ingeniería, quiero preguntarle ¿cuál es el rol de la ingeniería en hacer que las mujeres tengamos más igualdad de derechos? Y puede partir Constanza si quieres. Bueno, la pregunta podría ser incluso más amplia, ¿cuál es el rol de la ingeniería en la sociedad? Y en ese aspecto, o sea, hay muchos problemas de la sociedad que pueden ser resueltos con la ingeniería, con tecnología, o si no, también con la política pública, como en el caso de Camila. entonces, por ejemplo, yo estoy participando dentro del Comité Consultivo para la Política Energética 2050, y la pregunta es ¿cómo la energía afecta a la sociedad? ¿Cómo la energía y la electricidad tienen relación con la pobreza, con las oportunidades para estudiar, con la calefacción dentro del hogar? Entonces, ¿cuál es el rol de la ingeniería completa en los derechos de los ciudadanos? Y en ese caso, yo creo que la ingeniería tiene todas las herramientas para aportar, ya sea como ingeniero, ingeniera, como ámbito de la política, como emprendedor o emprendedora, y yo invito, obviamente, a todas las niñas que puedan estar escuchando y que puedan estar ahí explorando sus oportunidades que consideran la ingeniería como una carrera. Estoy muy de acuerdo con Tanza, con lo que dijiste, yo creo que para mí la ingeniería es una carrera que te ayuda a resolver problemas y resolver problemas de empresas, problemas del país, de tu vida, yo creo que es una manera de cómo uno actúa, uno, yo creo que la ingeniería cuando tú estudias, yo la aplico no solamente para mi trabajo, yo he estado no solamente en temas públicos, he trabajado muchos años en empresas, también privadas y públicas en el metro, trabajé, la última pega fue enforestar Arauco, a cargo de, también equipos con mucha gente, muchos hombres, pero al final la ingeniería te ayuda a temas muy complejos, donde yo creo que uno cuando se enfrenta en la escuela aprende a no entender nada y tomar un problema, analizarlo en todas sus partes, yo creo que eso es lo potente de ingeniería, de que después de meterse y trabajar fuerte, arduamente, estudiar harto, uno entiende el problema, lo puede dominar, puede trabajar en equipo, yo creo que eso es muy relevante en ingeniería, porque no es algo de que uno lo hace solo, sino uno lo hace con equipos, con personas jóvenes, con más experiencia, uno es como los entretenidos cuando uno está en una organización de que uno lidera grandes grupos y todos aportan desde sus diferentes puntos de vista a tomar este problema complejo y darle una solución y una solución en base a números de una manera objetiva, yo creo que somos muy ricos en el mundo de hoy que a veces uno que es más como de slogan o de ideas más populistas, yo creo que la ingeniería nos volvemos como a los datos y en base a los datos podemos contribuir a tomar mejores decisiones y hace el diálogo que hoy día lo vamos a necesitar mucho de cuáles son las mejores decisiones más fáciles porque uno lo basa en argumentos y en números más objetivos, nos ayuda a la discusión, yo creo la ingeniería y yo creo la ingeniería yo creo que para mí es fascinante porque tiene tantos campos, es tan diversa porque yo me digo yo he tenido la fortuna de trabajar en la minería, en el área forestal, en el área de transporte, en el área más pública, te da un sinnúmero de ámbitos donde tú te puedes desarrollar y puedes contribuir, entonces yo a las personas que quieran estar en ingeniería yo creo que las invito que realmente se atrevan y que a estudiar, a analizar viene esta opción porque le abre el mundo y le da muchas oportunidades. yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Camila, yo también defiendo esta profesión como una profesión de resolver problemas y sobre todo hoy en día sumamente relevantes resolver problemas basados en la evidencia. Ahora, para agregar otro componente y no repetir la misma respuesta, yo diría que el rol de la ingeniería y específicamente del rol nuestro como esta marca digamos de ingeniería en la católica es que graduarse de la escuela te permite acceder a una élite del país. Muchos de nuestros compañeros y o sea Camila acá un ejemplo de eso llegan a posiciones de poder donde está en sus manos poder hacer cosas al respecto. No solo en equidad de género sino en muchísimos temas. Yo también trabajé en el gobierno y había un chat de los ex-CAI que estábamos en el gobierno en ministerios, subsecretarías, seremías. Entonces cuando hablamos por un lado de los cambios organizacionales y tener esta evidencia y poder y estar en posiciones donde puedo implementarla a larga escala es un componente y también lo que a mí me gusta y que yo hoy día más rescato de mis amigas ingenieras es que estamos en posiciones donde una forma creo yo de como impulsar cambios sociales le decimos como está como en inglés perdón productive discomfort de como revolver el gallinero yo creo que es clave para el cambio social en temas de género usar las plataformas que uno tiene y usar los espacios de influencia que uno tiene para hacer que esto no pase violado cuando no hay una mujer en la mesa o cuando como decía Constanza antes hay puras mujeres y nadie toma la palabra nadie quiere ser uno puede y debiera creo yo aprovechar el espacio de que otros están escuchando de que puedes hacer algo para decir oye si fuéramos hombres acá se estarían peleando el primer lugar de voluntarios si fuéramos hombres se estarían peleando la palabra y si fuera un mixto hablarían tres hombres antes de que una mujer levantara la mano tímidamente para ver si es que le dan la palabra para decir algo entonces esta oportunidad de estar de estar en lugares donde uno puede como revolver el gallinero de manera respetuosa de manera tolerante de manera digamos que al final produzca un bien y no deje mal la escoba digamos de manera productiva creo que es algo que también que es bien único de estudiar ingeniería en la católica en este país y que también a la vez hay que tomarlo con mucha responsabilidad de todas maneras yo creo que el impacto que tiene ingeniería y que es lo que siempre hablamos acá en la segunda derivada hace que también tenga una mayor responsabilidad sobre nuestros hombros de hacer cosas que se conviertan en un bien social y la igualdad de género por supuesto que es un bien social no solo para las mujeres sino que también para los hombres y para la sociedad entera para finalizar porque hemos hablado más de 30 minutos aunque no lo crean quiero pedirles que recomienden en este 8 de marzo algún libro alguna película alguna serie que sea importante de ver sobre todo en el tema de la igualdad de género así como también las mujeres más mujeres en el área STEM así que ahí no sé quién quiere partir recomendando bueno puedo recomendar dos bueno la serie de Netflix ya famosísima Gambito de Dama yo creo que todos tenemos que verla es muy entretenida y además vemos como ella se enfrenta a esto de estar en una situación competitiva donde solo participan hombres y que solo por ser mujer e incluso usar vestidos muy bonitos no la quieren aceptar pero aún así ella se impone yo creo que es obligatorio para para recomendar pero lo que lo segundo que me gustaría recomendar es el libro de Michelle Obama mi historia que yo comencé a leerlo este fin de semana y está muy bueno porque también ella cuenta su historia de cómo mujer afrodescendiente de barrios populares avanza y todas las barreras que sobrepasa para llegar finalmente a cumplir los objetivos que ella se planteó así que son mis dos recomendaciones para este 8M muchas gracias y Constanza Camila tuvo tu recomendación de recomendación el libro de Michelle Obama yo lo encuentro muy bueno que es como muy honesta ella como cuenta su historia se ve como genuina pero otro libro que me gustó mucho es Cine Salvaje de Yang Chang que cuenta la historia de tres generaciones de mujeres en China y ahí uno ve la evolución de las mujeres que se van empoderando que les cuesta en una situación difícil yo creo muy bueno ese libro uno aprende de la historia y también aprende del rol de las mujeres gracias Camila Ingrid bueno una de mis autoras favoritas en temas de feminismo es Belle Hooks que tiene varios libros preciosos más de su ensayo acerca del amor de pedagogía feminista pero yo creo que parte del cambio cultural que una parte que recae en las mujeres es recapturar espacios narrativos como poner el tema en la mesa y ser capaz de hablar al respecto de los problemas que tenemos en equidad de género y creo que un libro muy bueno es su libro Teoría Feminista de los márgenes hacia el centro que ahí por lo menos a mí me sirvió mucho para poder articular o sea de partida para tener definiciones de qué es lo que es el feminismo qué es lo que es el patriarcado qué es lo que es el sexismo qué es lo que es la misoginia y cómo se diferencian uno del otro y eso me ayudó a mí al menos mucho para poder articular la articular la discusión y tener en el fondo más herramientas más argumentos más definiciones que ayudan a poner todo esto lo que para mí antes era como un berrinche ahora claramente lo puedo como articular mucho mejor muchas gracias por sus recomendaciones yo quiero cerrar este este trío de buenas recomendaciones con un libro que se llama Mujeres y Poder de Mary Brett ella habla un poco cómo las mujeres que hablamos más grave me meto en ese saco y que nos comportamos diferentes tenemos un lugar y un espacio tanto en la política como en el mundo versus aquellas mujeres que tienen un tono de voz más aguda o que se visten de forma diferente cómo de alguna forma la masculinización de la mujer ayuda a que esas mujeres tengan posiciones de poder versus otra y creo que es un libro muy muy interesante para poder darnos cuenta de muchísimas cosas que pasan a nuestro alrededor les quiero dar las gracias a Ingrid a Constanza y a Camila por habernos acompañado hoy darle gracias a la audiencia también porque estamos inaugurando ya esta segunda temporada de podcast en el año 2021 y contarle a la gente que el 8 de marzo no es un día para celebrar sino que es un día conmemorativo donde todavía hay problemas sociales importantes con respecto a las mujeres que hay que resolver ya sea violencia de género o las brechas salariales brechas laborales y brechas educativas que hablábamos hoy día e ingeniería usé y las mujeres y hombres que estudian ingeniería tienen muchísimo que aportar en esto para que alguna vez alcanzamos esa tan ansiedad de igualdad muchísimas gracias y que estén muy muy bien muchas gracias gracias nos vemos en el próximo podcast donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal